Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo seguro. ¿Qué tal? ¿No tuvo la posibilidad de conocer nuestro trabajo durante la semana? Y me refiero a las noticias, al trabajo de nuestro departamento de prensa. Pues bien, a continuación entonces les presentamos una síntesis informativa y les pedido entonces que me acompañe. Mire, con declaración de alerta sanitaria se encuentran las comunas de Quintero y Puchuncabé, por determinación del Ministerio de Salud, ante la situación de contaminación y emergencias ambientales registradas en los últimos días. La declaración inmediata de alerta sanitaria para Quintero y Puchuncabé, además de medidas provisionales de la Superintendencia de Medio Ambiente, fueron parte de las principales medidas anunciadas por las Ministras de Salud y Medio Ambiente tras la reunión realizada este sábado en Valparaíso con autoridades regionales y comunales. Nosotros firmamos la alerta sanitaria para esta zona. Esta alerta sanitaria no solo nos pone algunos recursos y una organización de los recursos para actuar rápido, sino que lo que es más importante es que nos pone en una mirada más preventiva con respecto a las medidas que tenemos que tomar y, por cierto, las medidas que tenemos que tomar primero con aquella fuente fija de emisión y poner al centro la prevención y, por tanto, cierre de esa fuente emisora y no de colegios. La superintendencia ha indicado medidas para las empresas que sabemos que son responsables de emisión de dióxido de azufre y también medidas de reducción y de censo de las empresas que son responsables de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, que son los dos tipos de eventos que han ocurrido en las últimas semanas. Medidas que fueron destacadas por el gobernador regional en la posibilidad de tener una reacción más adecuada frente a emergencias ambientales, como la última registrada en dichas comunas la semana pasada, que dejó a más de 100 personas, principalmente escolares, con signos de intoxicación producto de la emanación desde el cordón industrial de dióxido de azufre. Hoy día la condición de alerta sanitaria le permite precisamente a la autoridad ambiental paralizar de manera parcial y total a aquellas empresas en un escenario de emergencia ambiental. Me parece tremendamente importante esta condición de poder por fin realizar un estudio sensal que pueda permitir determinar cuáles son los efectos que están provocando los materiales particulados, los metales pesados en ese territorio. Quintero, Puchuncabí y también Concord. Esto es muy dinámico, las condiciones de ventilación van cambiando incluso por horas. Entonces acá se va a hacer una fiscalización permanente con salud y de acuerdo a la condición de ventilación se van a tomar estas medidas de detención o limitación de actividad de cada una de las empresas. Por su parte, los alcaldes de Quintero, Puchuncabí y Concord, quien además es presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, las tres comunas comprometidas con las consecuencias de la contaminación ambiental, también realizaron diversas peticiones a las ministras presentes. Estas son medidas de urgencia y medidas también a corto plazo, pero creo que las medidas a mediano y largo plazo para Puchuncabí, Intero y Concord no son las que esperamos. Hoy día nuestras comunidades esperan estos cambios al más breve plazo porque es más urgente que nunca que actuemos en unidad y esperanzados en este gobierno que va a poner el tema medioambiental en el centro de la atención porque son las personas, nuestros niños y niñas, los que más lo requieren. Que puedan colocar instrumentos de medición en cada uno de los colegios para la tranquilidad de los apoderados y de nuestros niños y adolescentes de las comunas que somos afectados. Junto con ello también invitamos hoy y valoramos la intención del alcalde de Concon, Freddy Ramírez, de participar del CRAS, ya que en la medida que le demos validez a esta herramienta que tenemos, que tiene representación de Quintero Puchuncabí, y tiene representación hoy de Concon, va a ser una mayor fuerza. Más de 18 alcaldes de la comuna han declarado un voto político de apoyo total a los alcaldes de Quintero, Puchuncabí y Concon para estos problemas ambientales y estaremos detrás de todas las acciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Nuestra gente no puede seguir pagando los costos de la contaminación ambiental. En la oportunidad, además se anunció la creación de un plan integral de recuperación sanitaria, programa de reparación en salud para las personas de las zonas en recuperación de Quintero y Puchuncabí. Así también se entregaron plazos a las empresas del cordón industrial este lunes para que informen sobre las primeras medidas adoptadas y este viernes 17 para que entreguen la información sobre los ajustes a sus planes operacionales. Luego de un nuevo episodio registrado en la comuna de Quintero este martes con escolares con síntomas de intoxicación, el alcalde y el consejo municipal exigieron el miércoles a las autoridades de gobierno soluciones urgentes para poner fin a estas situaciones reiteradas de contaminación. Lo siguiente fue lo que indicaron las autoridades comunales. Si hay que detener, y lo he dicho un montón de veces, sin despedir gente, detener, no cerrar, que es distinto, si hay que tener las empresas, no sé, seis meses para invertir, bueno, si es un tema de recursos, la vida trasera de los recursos, háganlos de una vez por todas porque los ingresos que genera todas las industrias privadas, las del Estado, para el país, la energía que se produce acá es súper importante. Entonces, bueno, cerremos las puertas un rato, hagamos un análisis de una reingeniería completa que es lo que está ocurriendo del barrio industrial y partamos de nuevo, pero de buena forma. O sea, aquí nadie está pidiendo que quiera la gente sin trabajo, pero si hay que detener, distinto a cerrar, hay que hacerlo para la inversión, porque no puede ser que por un tema de solamente económico no se pueda mejorar la calidad de vida de los vecinos, la calidad de vida también de todos. El sentido de que no hay claridad, eso es de día a día. Nosotros vivimos en la incertidumbre, ¿cierto?, de que si nuestros estudiantes van o no van al colegio. Nosotros estamos en sintonía con los estudiantes, con los apoderados, con los profesores, ¿cierto?, porque no puede ser que ellos paguen las consecuencias de una deuda que tiene el Estado. Se lo dijimos a la ministra que cómo era posible, o cómo le explicamos a un estudiante que hoy no hay educación física, no hay actividad física. Cómo le explicamos, ¿cierto?, que hay que abrir ventanas y puertas para la ventilación, ¿cierto?, del COVID y que luego al minuto hay que cerrarla porque hay pic de contaminación. Nosotros estamos comprometidos como autoridades comunales y esperamos que el gobierno esté a la altura. Los diagnósticos nos dan resultados no suficientes y meritorios a lo que realmente merecemos. O sea, aquí el sistema de monitoreo de nuestras comunas no es eficiente, no es necesario y también nosotros venimos a exigir, y se lo dijimos a la ministra, que debe existir y aplicarse la tecnología necesaria, no solo en la inversión de las empresas, sino también en los sistemas de monitoreo. Hoy día hay que entender que lo que se mide en la comuna es un 2% de los compuestos volátiles que realmente existen. Por lo tanto, estamos prácticamente viendo resultados que no tienen un real contenido y una real congruencia. Porque aquí, cuando las antenas dicen que estamos en un ambiente libre de contaminación, efectivamente no lo estamos, porque no están medidas esos compuestos. Vamos ahora con otras materias. Alcalde de Limache, Daniel Morales, reiteró la urgencia de reactivar el trabajo colaborativo con la Ceremi de Salud, luego de medida de adelantar y sumar una semana a las vacaciones de invierno. Como una decisión adecuada, entendiendo la situación sanitaria que está viviendo el país y la región, calificó al alcalde de Limache, Daniel Morales, la determinación de los Ministerios de Salud y Educación de adelantar y sumar una semana a las vacaciones de invierno. Sin embargo, planteó que es una medida que no cubre totalmente lo que está ocurriendo con la pandemia y enfermedades respiratorias, ya que urge reactivar el trabajo colaborativo con la Ceremi de Salud. Pero creo en esto también que nos estamos quedando cortos en las soluciones. Lo que nosotros planteamos, y lo remitimos en un oficio que recién estábamos buscando el día 19 de mayo, creo que es importante volver a reactivar la mesa regional en ese minuto del COVID. Hoy día creo que son las enfermedades pulmonares o las enfermedades respiratorias. El nivel de ocupación de las camas UCI, el tema de cómo debemos enfrentarlo con una mirada regional. Creo que se está extrañando tener en la mesa la información desde la Ceremia de Salud, desde la Ceremia de Educación, que tengamos una conversación permanente. Creo que eso hoy día no se ha dado en la región, claramente eso no se ha dado. La Autoridad Comunal Limachina enfatizó que hace falta compartir información, estrategia, tener miradas comunes para que todas las medidas que se tomen sean realmente efectivas. Todas las medidas que se tomen sean realmente efectivas. Hoy día la temática no es solamente el COVID, hoy día la temática son las enfermedades pulmonares y estamos enfocándonos con esta medida en los niños. Nosotros apoyamos esta medida, pero creo que no es la fórmula el que se tomen medidas de manera aislada. Aquí lo que tenemos que considerar es que tiene que haber una correlación entre cada una de las acciones que las distintas comunas, las distintas autoridades políticas vayan tomando de manera que las estrategias sean realmente efectivas. No solo sea pirotecnia, sino que también haya efectividad en los temas. Además, el alcalde de Limache reflexionó sobre el rol de los municipios en este tipo de temas, en que la autoridad central solo reacciona, lo que influye en la comunicación hacia la comunidad. Lo que hoy día estamos haciendo los municipios es reaccionar frente a una notificación que se hizo del Ministerio de Educación y no tuvimos una participación previa, por lo menos a nivel regional, no hemos tenido una comunicación con la Seremia previa al anuncio que se dio por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional. Entonces nos enteramos prácticamente cómo se enteraron cada uno de los padres y apoderados de los distintos colegios. Y creo que en nuestro rol de autoridades comunales, también nosotros podemos anticiparnos de una determinada manera para poder comunicar adecuadamente el cómo y el desde cuándo van a implementarse las vacaciones o la anticipación de las vacaciones de invierno. No hay que olvidarse que aquí hay una distinción entre aquellos municipios que optaron por semestre y otros que optaron por trimestre. Y por lo tanto a veces al padre se le genera, o al apoderado se le genera una confusión en el manejo de la información. Y en esto tenemos que ser súper claros para que, insisto, las medidas sean realmente efectivas. Vale recordar que tanto para los colegios públicos y privados que estén bajo el plan semestral, como así para los jardines infantiles, las vacaciones de invierno se iniciarán el jueves 30 de junio y el retorno a clases será el lunes 25 de julio. Tras meses de espera por incumplimientos de la empresa contratista, Viña del Mar ya cuenta con servicio de cámaras de televigilancia funcionando las 24 horas del día. Las cámaras de televigilancia han sido por bastante tiempo una herramienta importante para perseguir los delitos en los distintos puntos de Viña del Mar. Es por ello que los últimos problemas con la licitación de este servicio dejaron a la ciudad Jardín con un sistema de vigilancia que no daba abasto y generando la preocupación en los vecinos. La delincuencia acá está como, ya digamos, siguiendo los pasos de Santiago, porque ya aquí en el sector era más tranquilo acá, entonces la calle al paraíso es peligrosa por todos los negocios, los asaltos que han habido, digamos, en los mismos negocios y a la gente. Cada día está peor la inseguridad, mala, mala, mala. Incluso en las micros, yo ando inquieta acá en el centro porque es hora de la una, tres de la tarde, dicen que andan todos afuera los ladrones, asaltan y falta más seguridad. Sin embargo, este martes se dio paso adelante en materia de seguridad, ya que la Municipalidad de Viña del Mar lanzó su nuevo servicio de televigilancia presentando la instalación de 122 cámaras que ya se encuentran operativas en distintos sectores de la ciudad. Estamos sumamente contentos con la llegada de esta última tecnología de punta que viene, sin duda alguna, en aumentar la seguridad de todos los habitantes de nuestra ciudad Jardín. Donde hay una cámara de televigilancia, el entorno es más seguro. El delincuente inhibe, se inhibe de manera de cometer un delito al verse vigilado constantemente por estas cámaras de televigilancia que están siendo monitoreadas por personal municipal conjuntamente con personal de carabineros. Recordar que este servicio llega luego de una serie de retrasos en su implementación, puesto que las cámaras debían ser instaladas para el 24 de febrero, siendo la empresa IngeSmart la que terminaría aplazando la medida. Generando la disconformidad del municipio, el cual cursó multas por 39 millones de pesos. Esto va a permitir tener un comercio más seguro, reducir estas bandas criminales que operan en las diferentes calles del centro de Viña, especialmente la calle del Paraíso, la calle Quillota, la calle San Antonio, el pueblo 14 Norte, creo que estas cámaras que están prácticamente por todo el centro de Viña, entre Oriente y Poniente, indudablemente van a permitir que tengamos una ciudad mucho más segura. Las nuevas cámaras de televigilancia instaladas ofrecerán una imagen en alta resolución con un alcance de 360 grados, mientras contarán con un apoyo de drones que sobrevolarán la ciudad jardín. Estas imágenes serán monitoreadas por un equipo de operadores, los cuales también tendrán mejores condiciones en salas climatizadas. Y durante sesión especial en el Congreso Nacional por Plan de Desarrollo Ferroviario para el País, Ministro de Obras Públicas confirmó fechas para proyectos de tren entre Valparaíso y Santiago. En el año 2025, el gobierno impulsará la legislación pública internacional para la construcción del tren entre Valparaíso y Santiago, previo a determinación del trazado y los estudios técnicos de compatibilidad, confirmó el Ministro de Obras Públicas, tras la sesión especial realizada en la Cámara de Diputadas y Diputados para conocer el Plan Trenes para Chile. Una política ferroviaria que también tiene plazos. En el caso del tren Valparaíso-Santiago, que nos corresponde impulsar como Ministerio de Obras Públicas dentro de una política de gobierno mayor, este año el presidente nos ha pedido definir cuál será el trazado definitivo. Tenemos dos iniciativas ya que son designadas como de interés público. Las evaluaremos esa y otras que están en cartera. Pensando en el bien del país, pensando en el mayor impacto para el territorio, pensando en el beneficio de las personas. Así, durante este gobierno, en el año 2025, vamos a impulsar la licitación internacional para una asociación público-privada que impulse este tren y en el año 2030 ya empieza a ser realidad. En la región, al proyecto de tren entre Valparaíso y Santiago, se suma la extensión del servicio ferroviario entre Limache y La Calera, como también el tramo entre La Calera y San Felipe y Los Andes, que son parte del desarrollo ferroviario que el gobierno impulsa en el país. La aprobación de varios proyectos de resolución da en cuenta que hay un apoyo transversal al modo ferroviario. Creo que, sin duda, el tren nos garantiza un transporte, una movilidad, un derecho a la movilidad, que tiene un carácter de ser un modo ecológico, un modo sustentable, un modo rápido y también un modo seguro. Y desde ese punto de vista, creo que hoy día estamos avanzando gracias al impulso que ha dado el gobierno del presidente Gabriel Boric y, por supuesto, que nosotros esperamos también que el Parlamento, y creo que eso ha servido también en esta sesión especial, que el Parlamento acompañe, que se involuque a los parlamentarios y parlamentarias en este esfuerzo nacional que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Ferroviario. La evolución positiva tiene que ver con servicios suburbanos que tenemos que seguir fortaleciendo en distintas capitales regionales y, a partir de ello, ir pudiendo estructurar esa columna vertebral que queremos ver, al menos en la zona entre la región de Valparaíso y la región de Los Lagos, donde se concentra más del 80% de la población del país. Estamos muy contentos y muy agradecidos del trabajo también de los parlamentarios en entregarnos propuestas específicas en las cuales poder trabajar. Durante la sesión especial se aprobó un proyecto de acuerdo para que el gobierno implemente con prontitud un tren de pasajeros entre San Antonio y Santiago y otro que extiende la red de Merval hacia las comunas de Quintero y Puchuncabí. Tras tomarse la servía de transportes, vecinos de Valparaíso y autoridad acordaron inclusión en mesas de trabajo por tema de la locomoción colectiva en la comuna. La problemática del transporte público ha sido tema recurrente en la región de Valparaíso. Desde la vuelta al trabajo y a las clases se vio la considerable disminución de microbuses transitando en los diferentes puntos de la zona, afectando a miles de usuarios que se encuentran con un servicio con cada vez menos recorridos y frecuencia. Es por esto que un grupo de organizaciones de juntas de vecinos de Valparaíso durante este lunes se tomó el recinto de la Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones para exigir mejoras ante las falencias del servicio público porteño. Nosotros estamos con otras organizaciones sociales de Valparaíso, con la CUT, con los estudiantes, exigiendo que se nos integre una mesa de negociación que se está teniendo hoy en día con los empresarios. Los representantes de estas organizaciones que te nombré hoy día están ahí arriba en la oficina, que hoy día están exigiendo ahí arriba y están tomándose el espacio para que la Ceremia nos pueda atender y nos pueda dar alguna solución y que se pueda comprometer con nosotros en la integración de esta mesa. Los manifestantes sostuvieron una reunión con la autoridad para presentar sus demandas, principalmente en pos de mejorar el flujo de microbuses en la ciudad porteña y que se establezca una jornada laboral para los choferes de ocho horas con un sueldo fijo de 800.000 pesos. Hoy día hicimos esta ocupación porque no han habido respuesta. Hoy día nos reunimos acá, ocupamos las oficinas de la Ceremia de Transportes, nos recibió el Ceremia de Transportes, afortunadamente, y tuvimos una fructífera reunión. Vamos a tener una reunión luego esta semana con las distintas organizaciones de Valparaíso para que se explique efectivamente cuáles son los nudos que finalmente están entrabando esto y también nosotros poder preparar también una defensa justamente de nuestros intereses como pobladores respecto al tema del transporte. El grupo de manifestantes se mantuvo a las afueras del edificio regional para esperar a que sus representantes pudieran entregar mayores detalles de la reunión, por lo que el titular de Transportes salió a la calle a conversar con los vecinos y a expresar su compromiso con la problemática. Todos sabemos que el tema de transporte hoy día es un tema muy importante para la comunidad, sabemos que hay deficiencias, sabemos que hay problemas y por lo tanto lo que queremos nosotros es involucrar a todos los actores y la comunidad representada a través de los dirigentes y las dirigentes que hoy día hemos conversado y que vamos a seguir conversando, es sumamente relevante para todo el proceso que viene. El objetivo final es fundamentalmente que la comunidad tenga un servicio adecuado. La reunión culminó con el acuerdo a realizar mayores diálogos entre las diferentes partes comprometidas, asegurar el mejoramiento de las condiciones laborales de los microbuseros, como también la integración de la comunidad organizada de juntas vecinales a las mesas de diálogo del transporte público de Valparaíso. Conaf realiza primer monitoreo participativo de carnívoros nativos en el Parque Nacional La Campana. Ya se han registrado cinco de las siete especies esperadas para el lugar. Estas imágenes de gran valor de zorros culpeo y chillas son parte del primer monitoreo participativo de carnívoros nativos del entorno protegido que se está realizando en el Parque Nacional La Campana por parte de Conaf. Labor que ha permitido ampliar el conocimiento de la fauna autóctona en torno a los objetos de conservación del parque que desarrollan guardaparques de la institución forestal con cámaras trampa hace más de cinco años y a la que se han sumado estudiantes del Instituto de Geografía de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso y funcionarios del ADIDECO de la Municipalidad de Olmue. Nos permite poder observar de una forma o de otra algo que antes no podíamos observar y que suponíamos que existía o que existían métodos como trampas físicas y mucho más agresivas. Mucho más había una agresividad acerca de la naturaleza, hacia la naturaleza. Entonces, ahora, con estas cámaras trampa y nos abrimos a la comunidad, estamos también haciendo una especie de servicio porque tenemos que, entre todos, porque esto no es solamente un trabajo de CONAF. La CONAF tiene la responsabilidad pero no solamente es eso sino que nosotros debemos extender esto hacia la comunidad y sobre todo hacia la parte académica y a la parte social como es el municipio. Un trabajo investigativo cuyo objetivo es que el monitoreo detecte la presencia de carnívoros nativos de hábitos terrestres presentes en la unidad, sumándose a las dos categorías de zorros, el gato colo-colo, el gato guiña y el quique. El objetivo de este monitoreo es detectar la presencia de los carnívoros nativos de hábitos terrestres presentes en el parque, saber cómo ocupan el espacio, el territorio y también detectar cuáles amenazas los pueden estar afectando. Ya llevamos cinco años de monitoreo y hemos detectado cinco de los siete carnívoros descritos para esta zona. Lo que nos confirma es que el Parque Nacional sigue cumpliendo con su función de conservación de los elementos de este ecosistema de la zona central de Chile. Como parte de este trabajo en equipo, en los próximos días se conocerán nuevos resultados de la instalación de 15 cámaras en puntos altos, de abundante vegetación y complejo acceso para las personas, localizados en el sector granizo del Parque Nacional La Campana. Inauguraron un nuevo centro de atención clínica de emergencia para fauna silvestre en Concon, único de su tipo en la región. En un recinto único en el país, se convirtió el nuevo centro veterinario Ñancú en el Parque Humedal La Isla, espacio que busca atender y cuidar a animales pertenecientes a la nutridia fauna nativa que existe en la comuna de Concon y sus alrededores, considerando el ecosistema que rodea los sectores del parque, las distintas caletas y el campo dunar. La iniciativa fue trabajada desde la Fundación Ñancú, institución que ya venía realizando este tipo de cuidados con los animales nativos y que viene a colaborar con este significativo aporte en la mantención del medio ambiente en alianza con el municipio de Concon y en AP. Nosotros en nuestra lógica de colaborar de verdad con el cuidado del medio ambiente y también con los espacios ecológicos, acá en el Parque Humedal La Isla, donde además está la Fundación Ñancú, se ha inaugurado un centro de rescate, un centro de conservación de fauna silvestre muy importante porque además es único en el país. Hoy día estamos llevando a la acción nuestro compromiso de una comuna amigable con el medio ambiente y también con el mundo de la fauna. El jefe comunal además destacó que este trabajo es de vital importancia en el cuidado del Parque Humedal La Isla por sus características ambientales. Acá tenemos unos kilómetros de costa con una escenografía maravillosa donde hay un humedal que alberga más de 80 especies de aves, por tanto es nuestra responsabilidad y también una obligación con el medio ambiente de poder llevar adelante este tipo de iniciativas. Así que muy contentos de ser parte de esto, de colaborar y sobre todo también apoyar a fundaciones como Ñamco, FIA, AENAP, la Universidad Andrés Bello y también la municipalidad y la comunidad que tenemos que hacernos responsables de estos procesos. Así que muy contentos y esperamos seguir creciendo en el ámbito de la conservación de flora y fauna silvestre. Es importante recalcar que el espacio es un centro exclusivo para la atención de fauna silvestre y no domiciliaria, evitando el contacto o el contagio de enfermedades entre los animales domésticos y los silvestres, siendo además el primero en su tipo en la región de Valparaíso. Profesora de Quilpue que padece leucemia presentó recurso de protección para lograr que sea intervenida quirúrgicamente, luego que el comité asesor del ministerio ha rechazado en dos ocasiones dicha operación. Tras constantes negativas, este miércoles una profesora de la comuna de Quilpue presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con el fin de lograr una intervención quirúrgica que pueda lidiar con la leucemia que padece y mejorar sus condiciones de vida. La acción se realizó en respuesta a las decisiones tomadas por el comité asesor del ministerio de salud el cual rechazó en dos ocasiones la operación lo que llevó a la docente a acudir a la justicia para buscar una solución al problema. La única forma que yo me pueda sanar en estos momentos es teniendo un trasplante de médula autólogo para yo poder continuar con mi vida. Es por eso que recurrí acá al senador y a su abogado Cristian para poder presentar este recurso de protección y claramente que se resuelva lo antes posible porque estoy contra el tiempo. La profesora ha estado esperando desde hace un buen tiempo un trasplante sin embargo para los encargados de la salud la intervención implicaría un alto riesgo y no se tendría gran seguridad de los resultados. Se supone que en Chile somos todos iguales demostrémoslo ahora un fallo que dé cuenta de que somos iguales ante la ley y tenemos todos derechos a la vida y a la salud. El ministerio por favor no dilate la respuesta y a la corte le pedimos que hagan su trabajo analicen los antecedentes y revisen los fallos anteriores que nos han dado la razón en este tipo de casos pero necesitamos celeridad no queda más tiempo para Daniela. Para contrarrestar la enfermedad la profesora de educación física ha debido únicamente tomar pastillas las cuales también fueron rechazadas en un principio por las autoridades para mitigar los efectos de la leucemia. Un trasplante por la salud privada va a costar alrededor de 90 millones y yo actualmente no puedo estoy cesante tengo una hija de 9 años es un valor inalcanzable yo tuve que acudir a la salud privada me estoy atendiendo en la clínica alemana porque llegó un punto en el hospital Gustavo Frique que fue como hay que seguir con cuidados paliativos. En cuanto al recurso de protección se contempla un plazo de 8 días para que desde el ministerio se entregue una respuesta hecho que Cabrera espera que se dé con prontitud ya que tendrá que realizarse un escáner que dependiendo de los resultados implicarían la necesidad de operar lo antes posible. hasta aquí entonces esta síntesis informativa resumen de noticias de Quinta Visión Televisión gracias por su sintonía compañía le invitamos a que permanezca con nosotros y nos vemos en cualquier momento con el auspicio de PTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias En Chile ha nacido una gran innovación Mogand un videojuego educativo que enseña empatía colaboración ética y fortalece la autoestima de los adolescentes ayuda a profesores psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy Mogand conecta comparte y aprende contáctanos hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro la brecha digital es una de las mayores causas de desigualdad en países como el nuestro conectados para el futuro es un programa de inclusión de Fundación BTR que aborda las tres dimensiones de esa brecha conectividad equipamiento y capacitación la primera etapa benefició a familias vulnerables de las comunas de Puente Alto Maitú Olmue Concepción y Pirque este aporte fue posible gracias a nuestras alianzas conectados para el futuro un aporte para potenciar la inclusión digital fraga y Gracias por ver el video.